En aras de evaluar la implementación de estrategias de reacción ante una posible erupción volcánica, la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo Departamental realizará un nuevo simulacro en zonas aledañas a los volcanes Galeras y Chiles. Sí, el próximo miércoles 15 de septiembre a las 9 de la mañana vamos a realizar un ejercicio de simulación por erupción de los volcanes Galeras y Chiles. Para este ejercicio van a participar los municipios de Nariño, La Florida, Consacá, Cumbal y aprovecharemos a colocar a prueba los planes de contingencia de estos municipios y también del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Los volcanes Chiles, Cerro Negro y Galeras han registrado una constante actividad volcánica, de ahí la importancia de continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de la comunidad que vive a los alrededores de estas montañas. Sí, es un ejercicio que venimos adelantando desde el 2016, año tras año. En el 2020 no pudimos hacerlo, este año se ha programado y son los ejercicios que nos permiten prepararnos de una mejor manera, tanto a los tomadores de decisiones como a las comunidades asentadas en la zona de amenaza alta. Es un ejercicio que viene planificado desde el mes de mayo, para ello hicimos unos ejercicios de capacitación a los consejos municipales de gestión del riesgo sobre el tema de amenaza volcánica y también en la actualización de sus planes de contingencia. Esta es una oportunidad muy importante para colocar a prueba esos planes, mirar cómo están, si hay aspectos que corregir y el día que ocurra una situación real, sepamos cómo responder. Diversas actividades se desarrollarán en los municipios participantes, teniendo en cuenta los protocolos y medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Sí, ese día vamos a ir en coordinación. El nivel local activan sus puestos de mando unificado, vamos a estar enlazado por videollamada con el COE departamental y a su vez con el COE nacional. Es un ejercicio articulado también con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la idea es fortalecer esas capacidades, mirar en qué estamos fallando y corregir. Es una oportunidad también para colocar a prueba nuestros sistemas de alertamiento masivo que están instalados en Nariño y en La Florida y Nariño, por un bajo contagio COVID, va a aprovechar para hacer un ejercicio de evacuación de algunas comunidades de la SAB. El simulacro será supervisado desde el nivel nacional bajo la coordinación de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo Departamental y los diferentes puestos de mando unificados en los municipios.